...tábanos. Así que... Está mal. Estoy mal. Te lo he notado viniendo en el abú... Digo, está mal. Se me nota, se me nota. ¿Cuál es el vicos? Mi hijo que no encuentra trabajo. La criatura ha cumplido 20 días y no encuentra trabajo. Lo único que le dan son los típicos contratos temporales de 27 segundos. El chaval está enfadado, claro. No, pero igual que al mío, ¿eh? ¿Qué le vienen dando? Trabajo basura. El mío está igual. El trabajo basura tiene también su cosa buena porque picamos. Ha picado la basura, picamos. Ha picado la basura, picamos. Ha picado la basura, picamos. No, no, no. No, no te gusta. No, prefiero el abú. Abú, venga, abú. Abú.